Escucho voces por la noche Tu cuerpo está llamándome Mi mente es tu único enfoque En tu sueño reclamándome Te llevé hasta el cielo y no querías bajar Me tiré del infierno y no me quisiste salvar Tanto amor, tanta guerra, pena, penita, pena Todo lo que quiero temar Dime qué será de mí No sé quién soy después de conocerte así Yo no te detuve, no supe ver Que el diablo se escondía en ti Se escondía, se escondía Se escondía El diablo se escondía En ti Se escondía Se escondía Se escondía El diablo se escondía Te alegó Quiero más Dime dónde estás Mejor no volver pa' atrás Que el pasado ya fue Nunca me acosté sin querer Sé que tú sigues pensando en volverme a ver I'm in and out, all is detected Music playing, high selector Then sing all over, I'm protected Feeling reckless, I'm the elector Body language, so careless Got the cure, I'm the injector Call the doctor, he's got fever Feel so helpless, I want savior Feel so good, yeah, I feel alright I know you're bad and I know I'm mad Give me more only for a night Give me dark and I'll give you light, yeah He likes Spanish Dame salsa, I'm the block twist Dame marcha, stop scheming Here's the secret, I'm always winning I'm always winning Nunca quisiste ver la verdad El poder que ejercía sobre ti Me dejaste en la oscuridad Y aún así vuelves a por mí Dime qué será de mí No sé quién soy Después de conocerte así Yo no te detuve No supe ver Que el diablo se escondía en ti Se escondía, se escondía, se escondía Que el diablo se escondía en ti Se escondía, se escondía, se escondía El diablo se escondía en